Y ya no es solo porque estamos en una zona como la CONCACAF, que es de las más malitas del mundo, no tan malita como para que en 1974, recordarás, nos eliminara Haití, si éramos los grandotes de una bola de ratones. Ahora ya ni siquiera eso. Ahora Estados Unidos pasa la siguiente ronda, Canadá podría pasar la siguiente ronda, Australia pasó a la siguiente ronda y México sigue como siempre, o peor aún, porque por lo menos en los mundiales anteriores pasábamos a octavos de final. ¿Qué pasa, Pepe? Yo creo que como tantas cosas en la vida, hay una mala arreglo institucional y ese mal arreglo institucional no ayuda a canalizar el talento. Y yo veo por lo menos dos cosas, Pepe. Cuando hablas con quienes han dirigido equipos o quienes han estado en la banca, ¿quién es? La verdad es increíble que haya 40 mil mexicanos que estén dispuestos a cruzar el mundo entero para irse a Catar, a echarle porras a la selección mexicana de fútbol. No, eso ya no puede ser, Pepe. Yo creo que los directivos, los que manejan el fútbol, tienen que entender que la afición tiene un límite y ese límite debe de ser el próximo mundial. ¿Por qué el próximo mundial? Porque el próximo mundial va a ser en nuestra casa, Pepe, en parte. Va a ser un mundial compartido entre México, Estados Unidos y Canadá. Y México tiene que presentar como anfitrón que es una selección mucho mejor que la de actual. La actual es una vergüenza, Pepe. No se puede decir de otra manera que sí es problema del Tata, que sí es problema de los jugadores, que sí es problema de los directivos. Es importante para cambiar el humor social, Pepe. Yo me iría por ahí. Ciertamente, ciertamente, mira, es tan mala la suerte de la selección mexicana que si esto fuera una lotería y el Tata Martino hubiera comprado todos los boletos, capaz que sale letra, ¿no? Sí, puede ser, Pepe. Yo te la compro. Pero lo que también creo es que debíamos de traernos al mejor entrenador. ¿Cuánto puede costar el entrenador de Alemania? Ponle que te pida cinco millones de dólares. Si lo tomas en cuenta por el costo del humor social, son canicas, Pepe. Habría que traer al mejor entrenador del mundo y que él calificara a los jugadores, porque también creo que hay buenos jugadores en México. Pero una mezcolanza, una campechanita, la mexicana, Pepe. Un gran entrenador trayendo a grandes jugadores del mundo. E insuficiente. Porque esas sentencias solo pueden ser justipreciadas por quienes las conocen y tienen capacidad jurídica. Pero el daño de las difamaciones constantes en voz del iluminado de Palacio dañan gravemente el prestigio del Poder Judicial y de la Procuración de Justicia. Claro que en la Procuraduría de todo el país y en el Poder Judicial hay mucho que cambiar, pero no de esa manera. Además, José, no solo hemos escuchado opiniones y difamaciones desde las mañaneras palaciegas, sino un desafío de la ley. O recientemente, como tú lo dices, cuando dijo he ordenado a la Secretaría de Seguridad que cuando consideren que hubo corrupción que incumplan con las órdenes judiciales de poner en libertad a los detenidos. Que aguanten y que le respondan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx